Desde el imponente Cañón de Chicamocha le damos la bienvenida a la segunda emisión de Conexión Colombia. Hoy desde el departamento de Santander, una región que se caracteriza por su gente, su cultura, los deportes extremos y la gastronomía. Así que vamos y me acompañan a vivir esta aventura. Hoy desde Mérida Blanca, Santander. Y para los que me están viendo dirán, bueno, qué miedo, qué nervios allá encima ustedes, volando. Pues les cuento que no, esta experiencia ha sido supremamente tranquila y obviamente estoy acompañada del mejor, estoy acompañada de no, nuestro instructor, que nos está dirigiendo este vuelo el día de hoy. Eno, bienvenido. Gracias por la bienvenida, mucho gusto. Bueno, cuéntenos cómo así estamos volando, no tenemos ningún motor, ¿cómo es esto? Claro que sí, el parapente, el planeado de vuelo libre, ¿eh? Vamos a ver, el aire, el espacio aéreo como lo hacen las aves, sin ningún tipo de fuerza mecánica, ¿no? Planeando, aprovechando las corrientes de aire y teniendo la mejor sensación del mundo, volar, volar. Bueno, es bastante tranquilizante, ahorita acabamos de poner como una horita de viento fuerte, ¿cierto? Pero es muy tranquilo el vuelo. Como todo ahí, ligeramente de turbulencia, en el aire, pero es algo muy tranquilo, muy suave. Bueno, ¿usted cómo hace ahí? En ese momento, ¿qué está haciendo ahí? ¿Está dirigiendo usted con sus manos el vuelo? Yo, izquierda y derecha, a la derecha, no la dirección es para frente, simplemente tengo que buscar cuáles son las mejores corrientes de aire que hay sobre la montaña para poder aprovecharlas y ganar altura. Bueno, como dirían en mi tierra, Santander, arrecho mano, ¿no? ¿Y usted qué? ¿Hace cuánto tiempo tiene usted que estar alimentando esta experiencia tan bacana? Correcto, mucho arrecho, decimos, sí. Yo llevo 20 años, 20 años volando para frente, practicando esa maravillosa experiencia, compartiendo con mucha gente, enseñando a volar y, bueno, aquí estamos dándola toda. Estamos disfrutando uno de un paisaje maravilloso que nos ofrece Santander, específicamente desde Florida Blanca, Santander, estoy con todos los elementos de seguridad para disfrutar, una sensación maravillosa, es muy tranquilizante para confesarles, de pronto tuve algo de miedo al iniciar, pero no, acá maravilloso, el aire, estoy tranquilo y como dijo Eno, podemos disfrutar como el vuelo de las aves. ¿Qué no? ¿Y su familia qué dice de esta experiencia? Mi familia muy contenta, a ellos les gusta que estén acá, yo tengo a mi esposa, a mis dos hijos, por ahí están mis pichones, tengo una niña de 12 años que creo que esta semana o la otra ya está volando sola por primera vez, le he estado enseñando y, bueno, hoy está. ¿Con 12 años? Con 12 años y dos añitos y ya está casi lista para hacer sus primeros vuelitos. ¿Y ella qué dice? ¿Qué le dice? ¿No le da miedo? ¿Se siente tranquila? ¿Es feliz? Esa es la mata de la aventura, le encanta estar aquí conmigo, estar aquí en el aire. No le gusta volar así como estamos, a ella le gustan las acrobacias, a mí dice, papá, vamos a volar, tiene acrobacias, 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 y esa es la diversión de ella conmigo acá. Bueno, en fin, ¿y cómo son las acrobacias? O sea, no la vamos a hacer ahorita, pero ¿qué es una acrobacia en el aire? Bueno, uno lo que realmente aprovecha es la velocidad, la inercia del parapente para sentir gravedades, tanto negativas como positivas. Entonces, hacemos aumentar la velocidad del parapente, hacemos que se desoriente un poco y con eso sentimos algunas cositas en el estómago. O sea, sensación de vacío. Sensación de vacío, ¿verdad? Ah, pues, madre, bastante, bastante interesante esos gustos de su hija con esas acrobacias. Pero bueno, de tal palo tal astilla, ¿no? Sí, gracias. Todos tienen ese valor, esa callardía para estar acá desde el aire, viviendo uno esta experiencia tan maravillosa, pero sobre todo ser muy disciplinado, porque me imagino que esto implica disciplina, ser muy precavido con todo, la parte de seguridad, la pericia. Responsabilidad, claro que sí, precavido y mucha prudencia. Una experiencia única, pero también ustedes pueden venir a Santander y disfrutar de más paisajes, de mucho turismo. Y hoy estamos desde el Parque Nacional de Chicamocha, conocido como Panachi. Y para que nos hable más del tema, contamos con la presencia de la señora secretaria de Cultura y Turismo, la doctora Meriluz Hernández. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, teniente. A esta invitación acudimos con orgullo para poder mostrar nuestro departamento de Santander. Bueno, una pregunta, ¿usted ya saltó parapente? Claro que sí, es una experiencia inolvidable. Es un turismo de aventura que no se lo pueden perder. Yo allá me sentí tranquila, en las nubes literal, pero muy tranquila. ¿Cómo se sintió usted en esa experiencia? Bueno, fue una experiencia para mí, de verdad que una experiencia bastante interesante, puesto que soy una persona muy nerviosa, siempre le temo a las alturas y a varias cosas, pero me atreví y pude tener esa experiencia que es inolvidable. ¿Qué otro lugar podemos visitar aquí en el departamento de Santander? El departamento de Santander es el segundo departamento más biodiverso de Colombia. Tiene una multiculturalidad en su gastronomía, en su patrimonio, su cultura, el arte. Aquí en Santander lo encontramos todo. Y podemos visitar siete provincias, con 87 municipios, variedad de climas, variedad de atractivos, turismo de naturaleza, de aventura, de avistamiento de aves, donde pueden disfrutar todas esas personas que les gusta el turismo de aventura, que les gusta el deporte extremo. Aquí en Santander también lo encuentran, con nuestro parapente que ya acabaste de tener esa experiencia y jugando con muchas otras actividades como el canotaje, el turismo que se hace en torno al agua, nuestro espejo de agua, nuestro parque nacional de Chicambocha, que también tiene parapente y experiencias de acuaparque. Tenemos el entorno de Topocoro, que es el embalse de un espejo de agua maravilloso, donde tenemos también turismo de aventura, de naturaleza, el deporte, en todo lo que tiene que ver con el tema acuático y esas atracciones de naturaleza que tanto busca nuestro turista nacional e internacional. Yo soy del norte de Santander y uno de los destinos turísticos que tengo yo para vacacionar con mi familia es Santander. También la parte cultural, los patrimonios culturales que tenemos acá en Santander, por lo menos el municipio de Girón. Cuéntenos acerca de este municipio. Bueno, el municipio de Girón tiene una declaratoria importantísima ante el Ministerio de Cultura como un municipio declaratoria de patrimonio religioso. Pero además de ser un municipio hermoso, con sus calles empedradas y todo, está acompañado de un turismo religioso por el Señor de los Milagros, que hace algunos años donde esa declaratoria que se hizo en Girón para el turismo religioso la tenemos en nuestra iglesia del Señor de los Milagros. Asimismo también tenemos Socorro, tenemos San Gil, tenemos Barichara y ese turismo religioso que se encuentra también en el municipio de Guadalupe, con nuestra Virgen de Guadalupe, con el Cerro de Tepeyá. Tenemos también en el Páramo de la Virgen, que en el municipio del Páramo también es un turismo que permite que la gente visiten ese hermoso destino y tengan ese encuentro con la Virgen, encuentro con Dios, en esas iglesias maravillosas que sin duda adornan nuestro hermoso departamento de Santander. Gracias también a la presencia institucional del Ejército Nacional, de la Fuerza Pública, es posible que visitantes vengan y disfruten de manera segura de estos lugares, pero doctora, cuénteme la gastronomía de Santander. Bueno, es imperdible. La gastronomía de Santander la tenemos en una variedad, en las siete provincias un plato diferente. Cuando tú deleitas un plato típico de Santander, estás escuchando tiple, estás escuchando guabina, estás escuchando torbellino, estás viendo a nuestros artistas en los atractivos de turismo, de naturaleza y de aventura, haciendo su actividad cultural. Y de verdad que este hilo de plata en noche de luna llena, como denominamos nuestro Cañón del Chicamocha, donde hoy nos encontramos aquí en el Parque Nacional, nos permite mostrar a Santander para el mundo. Por algo tiene una declaratoria del primer geoparque en Colombia ante la UNESCO, que estamos adelantando un dossier, un estudio importante con el Ministerio de Cultura, con algunos entes institucionales de las universidades, como la Universidad Industrial de Santander, la Universidad Autónoma. Tenemos el avistamiento de aves y el turismo de aventura. Están invitadísimos para que vengan y disfruten del departamento de Santander. Tenemos una nota preparada para ustedes desde Girona, así que los invitamos para que miremos esa nota y conozcamos más del departamento de Santander. Bueno, yo creo que uno de lo que más llama la atención es que los gironeses se sienten orgullosos de ser gironeses. Y se ha tratado de mantener y de proteger en el sentido de que por lo menos las fachadas no se toquen y que se mantenga como el espíritu colonial, que es muy importante. Porque es lo que realmente, es lo que realmente le sirve y le llama la atención de Girona. Girona es historia para mí. Es historia, es la historia. Fue la tercera ciudad en esta región del Gran Santander, sobre todo que era Cesar, que era parte de Boyacá, que era norte de Santander. Santander fue la tercera ciudad que se fundó. Y desde esa época se ha vivido de muchas maneras la historia colombiana. O sea, se conjuga con otra cantidad de pueblos que hay en Santander que hacen parte de una historia que todos los pueblos de Colombia, no se queda uno solo, con que no tenga algo que contar y algo que mostrarnos de su patrimonio y de lo que tiene. Estuvimos en Girona, uno de los municipios llenos de riqueza patrimonial, cultura, gastronomía. Estuvimos también en Parapente. Hay varios sitios turísticos aquí en Santander y por eso queremos invitar a todos los turistas a que vengan y nos acompañen. Pero hoy, precisamente, se encuentra a mi lado el comandante de la segunda división, mi general, me presento sin novedad especial. Él es el señor brigadier general Nairo Javier Martínez Jiménez, mi general. Bienvenido a Conexión Colombia. Gracias, Lisset, por la oportunidad. Gracias por permitirnos a través de este importante programa poder contarle a los ciudadanos qué hacemos en el departamento de Santander, qué hacemos en el área de responsabilidad de nuestra segunda división que incluye también los departamentos de Boyacá y Norte de Santander. Mi general, pero cuéntenos, ¿qué le gusta hacer en Santander? Bueno, hay tantas cosas que hay que hacer en estas tierras hermosas en las que difícilmente podríamos concentrarnos. Quizás una de las mayores atractivos, pues como usted lo mencionaba, esa cultura gastronómica que nos permite permanentemente estar visitando diferentes sitios para disfrutar de ellos y, por qué no, también actividades deportivas de todas clases, deportes extremos, deportes tradicionales que nos permiten también permanentemente estar no solamente en contacto con la naturaleza, sino con los ciudadanos. Mi general, ¿sabía que en Giron comimos un helado de ajo? ¿También hay helado de tocino con frijoles? ¿Conocía esto? Bueno, esa parte, si no he tenido la oportunidad, tendremos que ir hasta Giron a disfrutar de esas ricuras. Tenemos también que invitar a todos los turistas para que vengan a Giron y prueben esta delicia. Mi general, pero queremos hablarle a todos los de Conexión Colombia y a las redes del Ejército Nacional cuál es el trabajo de nuestros soldados. Sabemos que en la quinta brigada de Santander, ellos están acá desplegados, pero también tenemos en Norte de Santander y Boyacá, contémosles a ellos cuál es el trabajo de nuestros soldados. Indudablemente, en cumplimiento de nuestra misión constitucional, como la protección de los ciudadanos, la defensa de la soberanía y de todos estos aspectos que tienen que ver con la estabilidad del territorio, pues nuestros soldados comprometidos permanentemente en este arduo trabajo, que compromete no solamente a nosotros como soldados, sino a las demás instituciones, a través de la autoridad civil del departamento, de las diferentes alcaldías, en ese trabajo articulado y coordinado con Policía Nacional que permanentemente nos permite llegar hasta allá, a esos últimos rincones también, para de manera junta trabajar permanentemente por la seguridad para que quienes habitan en nuestros territorios y para quienes tienen oportunidad de visitarlo, pues lo hagan de una manera segura y ojalá puedan todos venir a visitarnos y comprobar eso que estamos hablando. Muy general, pero no podemos dejar y pasar la oportunidad para enviarle un saludo también a los soldados que están desplegados en la segunda división. Son ustedes quienes nos permiten hacer lo que estamos haciendo, son ustedes quienes nos permiten definitivamente llegar hasta donde tenemos que hacerlo para hacer lo que debemos hacer. Invitarlos a que continuemos trabajando de la misma manera, para que articulados en ese esfuerzo interinstitucional, con todas las autoridades, podamos seguir desarrollando todo esto que permita a los ciudadanos disfrutar de sus tierras y todos aquellos que nos visitan de la misma manera. Gracias por acompañarnos, mi general, esto es Conexión Colombia y vamos a seguir mostrando muchas cosas bonitas que tenemos en Santander. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenido a nuestro magazín Conexión Colombia. Cuénteme, ¿qué tiene usted ahí? Hormigas culonas. Hormigas culonas, ¿ya se usa? ¿Ya probó la hormiga culona? Bueno, mi teniente, acá llegamos al lugar del calzado, pero la situación Reinaldo siempre está en este mismo lugar y hoy queremos optarle a probar a mi teniente la hormiga culona. Claro. Bueno, estas hormigas culonas, ¿de dónde son usted? ¿Cómo las trae aquí? De San Gil. ¿De San Gil? Bueno, yo me voy a comer una. Bueno, esta es la hormiga culona, como la pueden ver. Vamos a probar la hormiga culona, que es típica de esta región de Santander. Bueno, ¿se usa también? Sí, bueno. Ahí voy. Reinaldo, cuéntenos, ¿cuándo son las cosechas de las hormigas culonas? Las cosechas de las hormigas culonas en april y mayo. Bueno, y don Reinaldo, tengo otra pregunta. ¿Esas hormigas culonas son fritas o tostadas? Hay de las dos, fritas y tostadas. Don Reinaldo, cuéntenos a todos, ¿dónde tienen que ir a encontrarle todas las hormigas culonas? Aquí en la carrera 21 se encuentran las hormigas culonas. Y con la invitación de don Reinaldo, no dejen de vernos en Conexión Colombia. ¡Suscríbete al canal! Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.